Celebramos la copa con la patria grande entera Cuando el mundo está al revés Mejor pegarle de zurda Con un bombazo que aturda Y que defina en un gol De zurda, de zurda Vamos a pegarle de zurda Y a celebrar esta fiesta Hasta que salga el campeón Y a celebrar esta fiesta Hasta que salga el campeón